Buenos días o buenas tardes depende de la hora. Nona guía E. Lenguaje y comunicación. Curso primero y segundo nivel. Entonces todos los que quieren hacer esto, quiere decir que quieren hacer esto, pero quieren realizar el Guido de Juntsa. El Guido es presentado por los profesores Alice Rodas y Nicole Banda. C'est el segundo trimestre que hay un lenguaje y la comunicación. Ok, ahora vamos a la clase y la date. El objetivo de hacer esto es que podemos leer con un poco compréhensivo, con un poco compréhensivo para reconocer un modelo de organización del texto expositivo que se predomina. Bien, todo el mundo, se dice que todo el mundo se dice que 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 está en clase interior de objetivo de texto expositivo. Que se transmitir un conocimiento. Text expositivo que es el objetivo de transmitir un conocimiento. Bien, aquí hay un modelo de texto expositivo. Text expositivo. La, yo pral banon model de organizasyon text expositivo. Se apati de sa, yo, nou pral traval gi a sa. Yo dike, ande dan organizasyon text expositivo, gen sa, yo, le, sekans temporer. Sekans temporer. Sekans temporer la, la, yo, ke dan, loske nan pe li yon text, si si yon text yon text yonf, an sekans temporer, e bien, nan preke li organizasyon informasyon li an dond kounologik. Pouka pa pernet aske, nou kompran, liye evenman, epui, periode evenman, li menm li apfet. Nan peti beya, yo palan de komparaison, ou bien kontrast. E, yon text ki organizey an komparaison e kontrast, se loske, e kontni yo idilizeyo, yo organizey de manyer semblable, ou bien diferan de de kontni ki prezante yo. Sa se komparaison e kontrast. Problem e solisyon, se loske nan text, nan apli textan noueke, moun kap pose kestyon, bien, interrogante, ou bien, problem an kestyon, e se yon moun ki ap cheshe konen. Se yon moun ki ap e cheshe des ide pou kabab rezon problem nan. Sa se solisyon, problem e solisyon. E, koz efektou, nan peti B, e pi pou chak sa yon, yo ban nou yon ekzamp. Chak tem yon, yo ban nou yon ekzamp. Sa se yon text ki pale de problem e solisyon. Sa din apwe ke, yo pose de kestyon, yon cheshe repond kestyon yon, pou yo kapab e jwenn problem nan, e cheshe solisyon. Koz efekt yo, e, se de, e text ekspozitif, kote yon, yon analiz e tem ki ekspoze ya, yon montre koz ki produy problem nan, e konsekans ki vin derive apati de problem sa. La, yo ban nou yon ekzamp. Yo ban nou yon ekzamp. Ok? E, peti E, ki valide, enumération deskriptif, ebyen, nan tek sa yon, yo di ke, informasyon, li prezante de form enumere, de eleman avek objektif pou yo kapab dekri ou bien kakterize seje ki ke a pale de li men nan. Sa se enumération deskriptif. Yo ban nou yon lot ekzamp. Ok, la, yo komanse ban nou des eksersis. Yo ban nou yon poume teks, nan peli teksan, kon ya nou gwal di teksan, eske se yon teks ki solisyon problem niye? Eske yon se yon teks solisyon problem ou bien eske se yon teks kausa efekto? Ou bien eske se yon teks enumération deskriptif ou bien kon. Komparaison ou kontraste ou bien se kastan pover. Selon sa nou el yon ap ekri repons la la. Nap ekri repons la. On wwan? Si yon problem solisyon nap ekri la. On wwan? Si yon enumération deskriptif sa yon moun kap d'ekri yon bagay eh bien nap ekri la. Ok? Esituit pou dezyem teks la ki pale de la kresyente industrialisasyon vien na fin lil et pi selon type de teks liy nap met repons la. la. Sa se si yon tek si yon valide los volkanes vien nap fin lil nap di ki sip d'organizasyon liyye. Nap li men teks 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 Kresyon kat la. Kresyon 5. Ainsi de suite. Pe kresyon 6. Nap mette repons yon en ba la. Yon ap yon ap jwenn ki form d'organizasyon liyye. Par nap ap le nou ki yon 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 2 3 4 5 se 5 tip d'organizasyon ki yon 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 pou ale remplase yon espas en le la. E men nou do se se koukwane paske yon ban nou definisyon chak organizasyon yon. Koukwane? Chak organizasyon yon ban nou definisyon yon. E ap le sa nou pale li text la nan pou ki tip de organizasyon ke liye. Tan pou jan profese adia nan pati an le nan pou ke li di ke li te ke tan pale as man fek nan kalas anterior objektif yon text expositif se pou kapap transmette yon konesans yon savoy ou bien yon informasyon a lot moun. Pren di tan pou nou kapap li text yo bien li egzampyo tou. Se a pati de egzampyo nou pou al kapap komanse travay egzesis sa ou nou jwenn la epi nan met form de organizasyon ke nou jwenn nan la. Mou espere ke sate ede nou tout moun ki nan primen nivel yo moun souwete nou sukse.